A quien fue mi mejor amiga, se convirtió en mi pareja, relación duradera, cuasi matrimonio, a quien acompañó mis San Valentines de la mejor manera, desde los 4 a los 19, a ti. Me resulta tan irónico utilizar poesía para dirigirme a ti, pero no es la primera vez que hago uso de tus compañeras como palomas mensajeras, tercícores, no me odies, por favor, no me des la espalda, quiero hablarte de aúnes, a veces y todavía. Quiero decirte que aún te sueño, no sueño, juntas, poderosas, imparables, intocables, imbatibles, implacables, imposibles, 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 imposibles. Aún, aún me arrastro en la sombra de tus pasos, me contoneo en el susurro de tu orgasmo, aún me estremezco en el suelo y a veces cuando te siento hasta bailo, bailo desnuda, con la luz apagada y para ti, aunque no me veas. A veces te encuentro en el silencio, tanto tiempo me afinó el oído, a veces alargo la columna, empujo el suelo y hasta me quedo en equilibrio, a veces las caídas en cuarta y por el hombro las pasadas y todavía me provoca sensaciones nunca antes experimentadas. Todavía recuerdo cómo la hacíamos de pie en el suelo y en la barra. Todavía te sigo encontrando tan putamente atractiva, pero es que tú y yo nunca hicimos el amor, guapa. Yo siempre te fui tan leal y tú con otras tan descaradas. Y yo no pretendí ser tu favorita, ni compararme con las que fueron tocadas por la varita. Seamos realistas, yo jamás sería ni la sombra de Pina Bausk, Kissmaker o Silví Guillén, Café Mouler, Rosas y Esmó siempre me vestirían demasiado grande. Yo solo quería subir al escenario, bailar y no morir de hambre. ¿Acaso tanto pedía? ¡Gracias!